Es, diría, uno de los edificios, yo diría, el más importante que tenemos en el Estado de Puebla. Para que tengamos una idea, también de esos turistas que vienen a Puebla Capital, la mayoría viene al Centro Histórico y la mayoría visita la Catedral, por su arquitectura, por su importancia religiosa, por supuesto por su hermosura que tiene nuestra Catedral. Entonces empieza una inversión a partir del día de hoy de 4 millones de pesos, que si ustedes observan la Catedral, en algunas zonas de la cúpula o de las torres, literal, tiene matorrales que están creciendo. Entonces subirse, arreglar y quitar esos matorrales, pues obviamente implica un gran riesgo, implica un servicio, además profesional, supervisado por el INAH. Se tienen que juntear algunos espacios que se encuentran obviamente ya separados en algunas zonas también de la fachada o del techo. Se va a impermeabilizar completita, se va a pintar también las zonas que obviamente pueden llevarse a cabo. Insisto, todo esto con la supervisión del INAH. Y tardaremos tres meses en hacer estas reparaciones para tener este edificio de los más importantes del Estado y del país, como se merece, pues hermoso y en buenas condiciones. Por cierto, aprovecho también para mencionar que esta obra, le comentaba a la directora, va a durar tres meses y requerimos mucho de la paciencia de la comunidad universitaria y coordinación también con obras para que, pues obviamente, pueda realizarse esta obra. ¿Por qué a veces dura tres meses y también la avenida San Claudio? Porque lo que estamos haciendo también en la 14, la 16 y la 18 es que se levanta esta carpeta. Lo más fácil sería, ¿saben qué hacen? Algunas administraciones o algunas obras. Solamente le echan arriba la relaminación o la carpeta asfáltica. Y lo que va sucediendo es que va perdiendo nivel la banqueta y esto se vuelve un problema también para el teatón. No, nosotros levantamos, fresamos toda la carpeta asfáltica, todo esto se levanta.